institución. El Museo Provincial Ignacio Aramonte tiene sus orígenes a mediados del pasado siglo por el interés de un grupo de veteranos de las guerras de independencia de exponer reliquias históricas en el contexto del centenario del natalicio del mayor. El éxito de la exposición hizo que en 1942 dichos veteranos hicieran las gestiones necesarias para organizar un patronato con tales objetos y una biblioteca nexa. En 1943 se inscribe como patronato del Museo Ignacio Aramonte, pero las pretensiones eran lograr un museo a la altura de la historia y la cultura de la ciudad, en pos de la educación ciudadana y para mantener, recuperar y preservar los ideales del independentismo frente a los males de la república. Los meses venideros fueron en búsqueda del financiamiento para tener una sede y oficialmente concebir el patronato como museo. Luego de varios esfuerzos que incluían peticiones expresas a los presidentes del país, el 23 de diciembre de 1944 se entrega a los veteranos el antiguo cuartel de caballería, que por aquel entonces figuraba aún como Hotel Camagüey, aunque se encontraba en desuso. De ahí en adelante comenzó un largo proceso de remodelación para crear las distintas salas expositivas y casi 10 años después se contaban con una amplia y novedosa idea de coleccionismo y la museología para mostrar la historia local, arte, mobiliario, genealogía, historia natural, arqueología, numismática, armas y otras como el museo industrial. Con la llegada de las vitrinas fueron abriendo otras como el sagrario de Agramonte y el salón de Joaquín D'Aguero, la colección de pinturas de Oscar Loret de Mola, de arte cubano y la colección de animales del antiguo museo alemán. Estos espacios se abrían a escuelas y otros visitantes con la ayuda del comité de damas y otros colaboradores voluntarios. El incremento del fondo patrimonial y una avanzada proyección cultural del Museo Ignacio Baramonte hasta nuestros días lo mantienen como una de las instituciones más relevantes de la cultura y la museología nacional. Desde audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Influencia,